Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Por favor, no. Una serie de letales robos de autos aterrorizan el área de Washington, D.C. Los análisis balísticos muestran que se trata de un asesino en serie, quien trató de atropellar a una víctima con su propio auto. El FBI y la policía le tienden una trampa inteligente, pero el asesino persistió hasta desatar un tiroteo violento. Los archivos del FBI. Instinto asesino. 13 de noviembre de 1991. Silver Spring, Maryland. Un suburbio al norte de Washington, D.C. La policía del condado de Montgomery atendió un reporte de disparos en un concesionario de autos. Los oficiales encontraron el cuerpo de una mujer con disparos en el pecho y frente. Llama al examinador médico. Y cerca, otra víctima con heridas de bala. Tiene pulso. El hombre está respirando, pero está inconsciente. Los paramédicos lo llevaron al hospital. El detective de homicidios del condado de Montgomery, Ed Day, coordinó una rápida respuesta a la matanza. Te empapas del caso, trabajas en ello tan rápido como puedas, obtienes tanta información y tratas de resolverlo lo más rápido posible. Por desgracia, los tiempos de los homicidios son horribles. Mientras más tiempo pasa, tienes menos posibilidades de obtener una conclusión satisfactoria sobre la investigación. Los investigadores descubrieron que ambas víctimas eran conserjes. Estaban limpiando el edificio durante la noche y pudieron haber salido a las 10 de la noche para botar la basura. Los detectives trabajaron para determinar el motivo del ataque. No pasas por alto lo obvio. Tienes un tiroteo como este en un concesionario. ¿Es ese un posible motivo para un asesinato? ¿El robo de un auto? Por supuesto, los empleados declararon, hicieron un inventario. No faltaban vehículos, no había propiedades faltantes dentro del establecimiento. Los investigadores hallaron las llaves del auto de la víctima cerca y determinaron que no faltaba ninguno de sus vehículos personales. Un robo no parecía ser el motivo. Nada fue tomado. Tenían su dinero consigo. No faltaba ni una sola cosa. ¿Usted es el señor Escobar, médico tratante? Sí, soy yo. Sin casi ninguna evidencia para continuar, el detective Day esperaba conocer más sobre el hombre herido de gravedad. También está en coma y no está respondiendo mucho. Está delicado. Lo hacemos con todos, con cualquier víctima de tiroteo que quizás sea fatal. Hay una regla en derecho donde se estipula que la declaración de un moribundo no necesita ser corroborada. No son habladurías, porque si una persona sabe que morirá, se asume que dirá la verdad. Si puedes obtener una declaración de alguien en una grave circunstancia, entonces siempre será una muy poderosa pieza de evidencia. Tengo que revisarlo. Pero la víctima muere nueve días después, sin haber recuperado la conciencia. Durante la autopsia, el médico examinador recuperó la única pieza de evidencia física, las balas que mataron a las víctimas. En el laboratorio de crímenes de la Policía del Estado de Maryland, el experto en balística Joe Copera analizó la evidencia para determinar si había más de un involucrado. Se hicieron comparaciones microscópicas para determinar si estas balas fueron disparadas desde la misma arma. Y de hecho, como resultado de estos análisis, concluí que estas balas fueron disparadas de la misma arma. Examinando los patrones de los surcos en las balas, Copera determinó la marca y modelo del arma homicida. Primero pude identificar el calibre del arma, el cual era una .357, y luego, a través de la medición de las áreas de campo y estrías, pude determinar que era una Ruger 357. Sin motivos claros para los asesinatos, los detectives indagaron en las vidas de las víctimas en búsqueda de pistas. Buen día. Trabajas de adentro hacia afuera. Tratas de descubrir si estas personas tenían enemigos, si hubo algún triángulo amoroso, algún amante enojado o algo así. Esto te lleva a cientos de direcciones y solo tienes que ocuparte de una cosa a la vez. Descartas algo y luego continúas con el siguiente asunto y así continúas. Tenemos que seguir revisando los expedientes. Los detectives no encontraron algo en el historial de las víctimas que pudiera conducirlos a sus asesinatos. Como los investigadores encontraron las llaves de las víctimas cerca de los cuerpos, decidieron volver a analizar la matanza como resultado de un robo de auto fallido. Con esos posibles motivos en mente, los detectives se preguntaban cómo pudo haber ocurrido el crimen. Quizás perdió el control del robo. Estaban limpiando. El negocio estaba cerrado por la noche. Estaban sacando la basura. Los detectives sospechan que el pistolero pidió las llaves del auto de las víctimas. Tus llaves. Aquí están. Están justo aquí. No me hagas daño. No, por favor. No me hagas daño. Basado en la posición del cuerpo de la mujer en comparación con sus llaves, determinaron que ella trató de escapar. Detente, detente. Y tienes que suponer que perdió el control de la situación y decidió asesinarlos a ambos antes de identificar cuál auto le pertenecía a ellos. Convirtió un intento de robo en un asesinato sin ninguna buena razón. Con poca evidencia para continuar, se enfrió el caso. ¿Debemos seguir investigando otros casos similares? Luego, tres meses después, los investigadores acudieron a la escena de otro homicidio. Hallaron el cuerpo de una profesora de psicología, la doctora Shaheen Hastrudi, tendido en un estacionamiento de Bethesda, Maryland. Sin poder encontrar su auto, los detectives dedujeron que era la víctima de un robo fatal. Advirtieron la falta de evidencias de manchas de sangre cerca del cuerpo. Sospecharon que el asaltante de Hastrudi le disparó mientras ella seguía dentro de su auto. Gracias a los interrogatorios a sus colegas, las autoridades determinaron que la doctora Hastrudi abandonó su oficina alrededor de las ocho de la noche. Con certeza ella fue abordada. ¡Vamos, por favor! En cierto punto, entró en el auto. ¡Entra! ¡Entra en el auto! ¡Enciéndelo! ¡Solo enciende el auto! ¡Enciende el auto! ¡Enciende el auto! ¡No toques! Una vez dentro del auto, le dispara. ¡No lo toques! Es sacada del auto, arrojada en el estacionamiento. Y el sospechoso roba su auto. Herida de disparo en la cabeza. Alto calibre. Sin testigos. La única evidencia sólida es un par de balas recuperadas del cuerpo de la víctima. Los investigadores enviaron las balas al laboratorio de crímenes de la Policía del Estado de Maryland para compararlas con las balas del homicidio doble. Coinciden. Los dos crímenes están vinculados. Así que tenemos un par de crímenes por acá. Los detectives de homicidios comienzan a examinar casos sin resolver con circunstancias similares. ... disparo de alto calibre en la cabeza. Señor, son similares. Un detective recuerda un homicidio reciente, el cual ocurrió un mes antes del asesinato de Hastrudy. A esa víctima también le dispararon en la cabeza con un arma de alto calibre. ¡Por favor! ¡Por favor! Como en el homicidio doble de Silver Spring, los policías que respondieron el llamado encontraron las llaves de la víctima cerca de su cuerpo. Arma de alto calibre. Pero la víctima no poseía un auto, lo cual hizo dudar a los investigadores sobre el robo de autos como motivo, o si el caso siquiera se conectaba con los asesinatos. Pero dijimos, ¿sabes? Esto pareciera que por alguna razón están conectados. Necesitamos los análisis de balística. Así que las autoridades encontraron la bala de ese caso y la enviaron para ser examinada. El experto en balística, Joe Coopera, comparó las balas de los cuatro homicidios. Hice una evaluación comparativa con las balas previas. Y como resultado de dichos análisis, encontré que todas las balas fueron disparadas de la misma arma. Así que comenzamos a ver un patrón aquí, chicos. ¿Qué tenemos? Tenemos... Los investigadores conectaron los cuatro homicidios mediante el análisis balístico de las evidencias y un motivo aparente, por robo de auto. Pero no podían entender por qué el asesino decidía asesinar a sus víctimas. Ninguna de estas personas estaba armada. En cuanto a la estatura, ninguna de estas personas pensé era una amenaza particular para el sospechoso. Había dos posibilidades. Que perdió el control de ellos y sintió que la mejor forma de recuperar el control de la situación era asesinarlos. O había una razón psicológica. Los detectives supieron que estaban tratando con un criminal en extremo violento y poco predecible, el cual sospechaban que podía seguir en la zona. Esta es su área de acción. El condado Montgomery era su base de operaciones. Era donde él se sentía más cómodo. Fue allí donde hizo todos sus asesinatos. Fue allí donde él hizo sus trabajos más peligrosos. Era donde se agazapaba y esperaba personas. Así que estaba claro que él tenía un lazo fuerte con el condado Montgomery. Los investigadores sospechaban que atacaría de nuevo y esperaban detenerlo antes de que lo hiciera. Allí fue donde lo hizo. Pero no tenían pistas que ayudaran a identificarlo. Muy bien. Es una conexión. Esto luce fantástico. Y el arma del asesino era lo único que lo conectaba con los asesinatos. Gracias. La mejor evidencia que teníamos eran las balas. Y si podíamos atraparlo y obtener su arma, tendríamos en definitiva un caso muy sólido. Ahora este de aquí surgió de... Las autoridades no quieren darle al asesino alguna razón para que destruya su arma y con ello su única evidencia. Así que deciden mantener fuera de la prensa los resultados de los análisis balísticos. Estamos de acuerdo. Si informábamos a la prensa que todas las balas vinieron de la misma arma, había una alta probabilidad de que desechase el arma o que en el peor escenario posible obtuviera un arma diferente y siguiera cometiendo crímenes. Es mejor no decirle a la prensa lo que hemos encontrado. Una semana luego del asesinato de Hastrudy, un hombre utilizando una media de nylon como máscara y guantes de látex robó un banco en Chantilly, Virginia. ¡Vamos, apúrese, señora! La cámara de seguridad del banco capturó su imagen. Voy a venir aquí y los asesinaré a cada uno de ustedes. Un atestigo le dijo al FBI que el ladrón del banco se fugó en un viejo vehículo blanco y les dio el número de la matrícula. La descripción del auto de escape coincidió con el vehículo robado de Hastrudy, captando la atención de los detectives del condado de Montgomery. Hola, Becky. Pero la matrícula no era la de Hastrudy. Cualquier cosa... No, eh... Los investigadores arrastrearon la matrícula y descubrieron que fue robada de un vehículo en Annandale, Virginia. ...por aquí juntos y realmente pareciera que él... Para los detectives, esto abre la posibilidad de que el auto de Hastrudy fuese utilizado en el robo del banco. Debemos revisar esta área. Caballeros, tengo las... El cuerpo de seguridad del condado de Montgomery, que ahora incluía agentes del FBI, solicitó copias de las grabaciones de vigilancia del banco para aprender lo que pudieran sobre el ladrón. Así que con suerte podríamos aprender... Los investigadores observaron el desarrollo del crimen y vieron que el ladrón portaba un revólver de la misma marca y calibre usado en los cuatro homicidios. Pensaron que podría ser el asesino. La grabación es la mejor pista que tenían para identificar a un sospechoso, de acuerdo con el agente especial del FBI, agente Robert Cuffrey. Teníamos una buena pieza de video que mostraba al sujeto, la pistola. La fotografía fue divulgada en los noticieros de forma local y regional, para tratar de ver si podíamos generar algún interés y que alguien lo identificase. Como pueden ver, bello facial. Los investigadores también divulgaron información acerca de su sospechoso. El dinero que robó y el vehículo que conducía podría estar cubierto en tinta roja. Si haces algo, una llamada, cualquier cosa, voy a disparar... El cajero se las arregló para deslizar paquetes de tinta en la bolsa de dinero. Un paquete de tinta es un dispositivo que se activa de forma electrónica al atravesar la puerta del banco. Tiene un cronómetro. Les da poco tiempo a las personas para alejarse del banco y luego explota, esparciendo su terrible tinta roja. Mancha. Es muy difícil de quitar. Se adhiere al dinero y no se desaparece del dinero. Y toma algo de tiempo quitárselo de encima. Cinco días después del robo del banco, la policía al norte de Virginia encontró un auto abandonado con las matrículas robadas reportadas por la testigo. La verificación del número de identificación del vehículo corroboró que era el auto de Hastrudi. Los oficiales examinaron el interior. Teníamos las manchas rojas de los paquetes de tinta del banco. Comprobamos que había sido utilizado en el robo del banco. Los oficiales confiscaron el vehículo y lo llevaron al garaje de la policía para ser procesado. Los técnicos encontraron manchas de sangre dentro del auto y tomaron muestras como evidencia. Pero no encontraron algo que pudiera identificar al asesino. Los analistas del laboratorio extrajeron ADN de la evidencia de sangre y lo compararon con el caso de Hastrudi. Coincidieron. Sabemos que él robó el banco. Por fin, los investigadores pudieron observar los diferentes crímenes y comprender el plan general del sujeto. Algo pequeño podría estar en cualquier parte. Se transformó en algo que tenía más sentido. Pasamos de una situación donde teníamos una gran cantidad de motivos que no tenían mucho sentido hasta ahora. Donde había un motivo concreto. Esta persona estaba asesinando para robar autos y así asaltar bancos. Aunque ahora las autoridades entienden por qué el sospechoso está asesinando gente inocente. No tienen ni idea de quién es. Los investigadores enfrentan el reto casi imposible de identificar y capturar a un despiadado pistolero antes de que asesine otra vez. El FBI y la policía del condado de Montgomery, Maryland, están buscando un asesino que ya ha cometido cuatro homicidios y el robo a un banco. Muy bien, mandos arriba. Escuchen. Muévanse. Mantenga sus manos donde pueda verlas. Eso es. Estamos investigando esta área, pero creo que... Varios agentes del FBI son parte del cuerpo de seguridad buscando el pistolero, incluyendo al agente especial Robert Coffey. O incluyendo estas zonas donde podría atacar. Uno de los roles del FBI de forma específica en este tipo de crímenes es que trabajamos con varios tipos de agencias para reunir a todos los investigadores y así crear un grupo de expertos único en su tipo. Esto requiere precisión. Este enfoque multiagencia es una fuente invaluable de investigación para el detective de homicidios del condado de Montgomery, Ed Day. No podemos darnos por vencidos. Cuando comienzas a trabajar con diversas jurisdicciones, mientras más estén involucradas e interesadas, puedes contar con más recursos. Con todo esto podemos... El cuerpo de seguridad ahora comprende el patrón criminal de su sospechoso. Roba el auto de una persona a mano armada. Mata a su víctima. Mata por este lado, pero luego... Y luego usa el vehículo en un robo bancario. Los investigadores continuaron buscando crímenes no resueltos del pasado, presentando un patrón similar. En esta zona seguiremos investigando. Nada ocurre de forma aislada. Alguien no asesina gente de la nada. Ahí fue cuando comenzó la investigación. Identificaron un incidente que ocurrió en su condado casi un año atrás. ¿Este es tu auto? No, no es mi auto. Nuestra víctima era un hombre de mantenimiento, un hombre hispano. Fue abordado por un hombre blanco portando una pistola de alto calibre o oscura. ¿Dónde está tu auto? Dímelo. Dame. Cuando el pistolero enmascarado le pidió las llaves del auto a la víctima, el hombre alegó que no tenía auto. Por favor, no, no. No, ¿qué es esto? El sospechoso exigió saber cuál auto le pertenecía. Se le pidió darse la vuelta y darle la espalda al sospechoso, arrodillarse y colocar sus manos detrás de su cabeza. ¿Dónde está tu auto? Para ese momento, nuestra víctima tuvo la certeza de que sería ejecutado. Más te vale que este sea tu auto. El sospechoso disparó tres veces. Uno de los disparos lo hirió en el antebrazo. La víctima se las arregló para escapar hacia un callejón y esconderse detrás de un arbusto. Se mantuvo allí durante unos minutos, esperando que se calmara la situación. Luego de diez minutos, la víctima regresó a la calle y detuvo al primer auto que vio, buscando ayuda. Para su terror, era el pistolero. Un vecino alerta llamó a la policía. La vida de la víctima fue perdonada. Al día siguiente, un testigo reportó ver un pistolero enmascarado dejando la escena de robo de un banco en Centerville, Virginia. La policía luego recuperó el auto de escape y determinó que era el auto robado del hombre de mantenimiento. Los investigadores examinaron la evidencia tomada de la escena de robo del vehículo. Todo lo que tenían era el fragmento de una bala alojada en el brazo de la víctima. Experto en balística, Joe Coopera. No se necesita la bala completa, mientras el fragmento remanente que se está examinando tenga suficiente evidencia balística para analizar. Comparó el fragmento con respecto a las otras balas recuperadas para determinar si ese caso estaba conectado con su investigación actual. El fragmento del proyectil coincidió, pero el cuerpo de seguridad estaba lejos de identificar al sospechoso. El laboratorio no está obteniendo nada de estos, y estos autos están... Con escasa evidencia sólida, los investigadores estudiaron el comportamiento del asesino exhibido mediante sus acciones, buscando pistas sobre su identidad. Este sujeto roba autos. Las autoridades examinaron el nuevo caso vinculado y determinaron que él era audaz y arrogante. Esto es lo que tenemos. Cuando los investigadores se reunieron y discutieron el nivel de compromiso de este individuo para mantenerse en una escena del crimen por 10 minutos esperando a que un testigo regresara, elevó nuestro grado de preocupación sobre el sujeto mismo. No tiene mucha prisa. Se siente muy seguro sabiendo que la policía no llegará de manera inmediata. Los investigadores también descubrieron que era temperamental y con una personalidad vengativa. Está muy enojado con su víctima. Él decide que él mismo ha sido perjudicado de alguna forma y que él hará que esa persona pague por ello. Pero las autoridades no pueden entender por qué el sospechoso utiliza lo que pareciera ser un nivel innecesario de violencia durante los robos de autos. Es justo por acá. No tiene sentido asesinar a alguien en la parte menos riesgosa del crimen. El mayor riesgo que él toma es cuando va a esos bancos al poder ser capturado, identificado o encontrarse un obstáculo importante. Tomar a esas personas inocentes en el medio de la noche, en un terreno de su propia elección donde puede aislarlos, se siente más seguro en esa ubicación que en cualquier otra parte, en cualquier otra cosa que hace. Solo que no tiene sentido por qué elige asesinar a estas personas. Ya veremos. Su sospechoso no solo estaba trastornado, sino también era inteligente. Sí, nos detendremos por acá. Uno de los aspectos más interesantes del modus operandi que empleaba este individuo era el número de jurisdicciones a través del cual perpetraba sus crímenes. Sí, por acá. Se aprovechaba del hecho de que no había ni un solo departamento de policías que pudiera visualizar su patrón de crimen completo. Tenemos un robo de auto en una jurisdicción, tenemos una placa robada de una segunda jurisdicción, tenemos un robo de un banco en una tercera jurisdicción y luego tenemos el auto abandonado en una cuarta jurisdicción. Los esfuerzos del pistolero en obstruir los esfuerzos de la policía no pararon allí. Cada vez que abandona un auto robado, lo deja abierto con las llaves a plena vista. Una de las partes más difíciles de recuperar vehículos luego de los robos es que estaban siendo conducidos por otras personas. Al dejar el vehículo con las llaves dentro, los vehículos eran robados de forma subsecuente. Dejando que fueran robados otra vez, destruía cualquier evidencia forense que pudiera haberse quedado. Así que lo único que nos quedaba para analizar en todos los crímenes era la evidencia forense balística. Esta área se expande. Los investigadores continuaron buscando robos de autos sin resolver en los cuales los vehículos fueron usados en robos de bancos. Identificaron un caso ocurrido a kilómetros de distancia de los otros robos. Sin dejar rastro. Una mujer estaba saliendo de la oficina de un doctor y se percató que estaba siendo seguida. Se volteó para tratar de regresar a la oficina del doctor, pero fue confrontada por el individuo. Y luego le pidió sus llaves. Vamos, su auto, compórtate. Se dirigieron al auto. Vamos. Vamos, 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 entra. Enciéndelo. Enciende el auto. Enciende el auto. El pistolero obligó a la mujer aterrada a encender su auto. Enciende el auto. Y al encender el motor, la sacó y la hizo arrodillarse cerca de una pared. No, 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 no. De rodillas. Manos arriba. Luego de arrodillarse, la hizo esperar por un corto periodo de tiempo. Dijo que pasaron 30 o 40 segundos. Tienes que preguntarte por cuánto tiempo, cuánto de ese tiempo pasó pensando si iba a dispararle o no. Ella era muy obediente. Hizo todo lo que le pidió que hiciera cuando le dijo que lo hiciera. Eso pudo haberla salvado. El siguiente día, su vehículo fue utilizado en el robo de un banco. Notaron que con este último... Los investigadores se preguntaron por qué el sospechoso permitió que esta mujer viviera, pero mató a los otros. Se les ocurrieron varias teorías. Eso es adelantarnos. El hecho de que ella era una mujer caucásica pudo haber tenido algo que ver en ello. Él pudo haber albergado algo de malicia en contra de hispanos o extranjeros, o pudo haber sido algo sencillo como perder el control en esas situaciones. Y se sintió que la mejor manera de retomar el control era asesinarlos. Los cuerpos de seguridad tenían poco con lo cual trabajar, pero decidieron actuar. Ahora tratábamos de descubrir cómo podíamos adelantarnos a sus acciones, cómo podíamos estar en una posición en la que pudiéramos esperarlo cuando hiciera algo o prepararnos para reunir con rapidez los recursos necesarios para atraparlo. Bueno, él depende de nosotros. Los investigadores se enfocaron en el aspecto del patrón criminal del sospechoso que podían anticipar. Usamos un mapa preventivo. Aquí lo podemos... No podíamos predecir cuándo ocurrirían los robos de autos. Eran aleatorios. No. Sabíamos, sin embargo, que luego del robo del auto habría un robo de banco. Si las autoridades pudieran predecir cuándo robaría o hacia dónde se dirigiría, podrían tener la posibilidad de atraparlo. Un hombre enmascarado ataca una y otra vez en los suburbios de Maryland, justo al norte de la capital del país. Les dispara a sus víctimas mientras roba sus autos. Que luego utiliza para robar bancos. Hola, chicos. Tengo algunas fotos del banco. En la primavera de 1992, el FBI y la policía del condado de Montgomery analizaron los hábitos del sospechoso con la esperanza de atraparlo. ...a identificar por qué este sujeto elige... Detective de homicidios, Ed Day. Tomamos fotos aéreas de cada escena del crimen y de las diferentes rutas de escape, tratando de encontrar algún patrón lógico de lo que estaba haciendo, algo que pudiera tal vez darnos alguna pista. ¿Cuáles son las consistencias y cuáles no las son? ¿Hay algo que podamos usar para nuestro beneficio y predecir lo próximo que pudiera hacer? De forma superficial, la lista de crímenes parecía aleatoria. Pero un vistazo más de cerca por los investigadores reveló que todos los bancos que robó tenían una característica común. A dondequiera que él fuera, tenía acceso a una autopista importante que podía llevarlo con rapidez hacia una vía pública como la 495 o 270. El cuerpo de seguridad cambió su foco de predecir dónde atacaría al sospechoso hacia atraparlo cuando hiciera su escape, luego del robo de un banco. Decidieron que establecerían emboscadas en todas las salidas de las autopistas en el área. Agente especial del FBI, Robert Cuffey. Desarrollamos un plan donde tenderíamos una red con todas las fuerzas de seguridad de las jurisdicciones dentro del área de Washington, donde una vez ocurrido el robo de banco, tendríamos que atravesar algunos puntos de la red. En reuniones con oficiales de cada departamento de policías en el área, el cuerpo de seguridad delineó su plan. Hay un par de reportes de incidentes. Vigilarían cualquier reporte por robo de autos con un modus operandi similar al del sospechoso. Oficiales de todas las jurisdicciones estarían preparados para una rápida respuesta en caso de que un banco fuese robado. De inmediato, asegurarían salidas de autopistas en búsqueda del auto robado. Una vez que roba el vehículo, implementaremos el plan. Había suficiente apoyo en cada ubicación en particular que pudiera haber seguido. Podíamos traer suficientes refuerzos adicionales para hacer una parada de nuestra preferencia y, por supuesto, efectuar un arresto en caso de verlo. Listos para atender su red, los investigadores esperaron que el sospechoso robara un auto. Figuras importantes. Atrapémoslo. A las 5 de cada mañana, el agente especial Caffey comenzaba su día revisando los reportes de todos los robos de autos en el área de la noche anterior. Buscaba aquellos que coincidieran con el modus operandi del sospechoso. Échale un vistazo. Si el sospechoso robó un auto, necesitaban identificarlo antes de que un banco abriera a las 9 de la mañana. Pero meses pasaron sin señales de un sospechoso. Los investigadores comenzaron a temer que el asesino hubiese desaparecido y no pudiesen capturarlo jamás. Asumimos que en este punto en particular se encontraba estresado. Estaba sintiendo la presión del escándalo por lo que había hecho. 9 de octubre de 1992. 8 meses luego del asesinato más reciente del criminal. Nuestros agentes de Baltimore me notificaron que había ocurrido otro robo de auto. Tenemos un hombre blanco con una máscara de esquí, guantes de látex y una pistola. Había ocurrido en Baltimore. Casi a las 7 de la mañana, una joven de 15 años se dirigía hacia el auto de su madre. De pronto, un hombre armado la abordó y le exigió sus llaves. Dame las llaves. Recoge las llaves. ¿Las tomas o te mato, estúpida? Un oficial de policía escuchó esto y vino en su ayuda. ¡Aléjese del auto! ¡Aléjese del auto! ¡Aléjese del auto! ¡Aléjese del auto! Hubo un intercambio de disparos. Y el ladrón tomó su vehículo y huyó de la escena. Muy bien, te llamo luego. Caballeros, tenemos nuestro auto. Nos estábamos sintiendo muy bien porque teníamos información muy fresca. Sabíamos que estaba en movimiento y que estaba en Baltimore y lo más probable es que estuviese de regreso. Puede estar de regreso. La fuerza de seguridad determinó que no se necesitaba esperar el robo del banco. Washington, tengo que hacer una llamada. Con base en esa información, el cuerpo de seguridad tendió una red alrededor del área metropolitana de Washington, esperando que la atravesara. Unidades de patrullas y SWAT de jurisdicciones de Maryland, Washington, D.C. y el norte de Virginia se dirigieron a los lugares preestablecidos en las salidas de la autopista para esperar el auto robado. Como la policía no podía estar segura, si el sospechoso habría tenido tiempo de cambiar la matrícula del auto, detuvieron a cada vehículo que tuviera dicha descripción. Conductor, detenga el auto. Cada vez, sabían que podrían enfrentar un pistolero que ya había tomado cuatro vidas. Despacio, déjeme ver sus manos. Déjeme ver sus manos. Conductor, retroceda. Conductor. El FBI y los departamentos de policía a lo largo de Washington, D.C. buscan un supuesto asesino. Detienen cada vehículo cuya descripción coincida con la del que fue robado unas horas antes. La policía detiene una docena de autos sin resultados. Tráigalo, tráigalo. ¿Qué está ocurriendo? Tenemos una joven. A medida que avanzaba la búsqueda, a unos 80 kilómetros al oeste de Maryland, el oficial de la policía de Brunswick, Gary Klain, está en una patrulla de rutina. Observé un vehículo de pasajeros pequeño, color negro. Vi que no tenía placa frontal. Y mientras el vehículo pasaba a mi lado, eché un vistazo y vi que el conductor tenía una media de nylon cubriendo su rostro. De algún modo me sorprendió y solo pensé, no sé lo que esté ocurriendo, pero eso atrajo mi atención deprisa. Me devolví, regresé al auto. Hablé por radio con las operadoras y el centro de 911. Solicité información de la placa. Y el sujeto en el auto pequeño negro aceleró y no quería detenerse. Está tratando de escaparse. Luego nuestras operadoras de emergencia me informan que este sujeto está solicitado por dispararle a un oficial de Baltimore. Video real de la policía. Los cientos de policías alistados en el área de Washington, D.C. estaban muy lejos para ayudar. El oficial Klain estaba solo frente a un asesino despiadado. Siento una descarga de adrenalina porque estoy persiguiendo este vehículo sabiendo que en algún punto tendré que confrontar a este sujeto. Las velocidades que mantuvimos en algunos trechos fueron de casi 145 kilómetros por hora hasta un poco más de 160 kilómetros por hora. Video real de la policía. El oficial Klain persigue al sospechoso desde Maryland hasta Virginia. Estaba muy decidido a escaparse de mí. Estamos alistándonos para ir hacia la derecha en la Interestatal 71. Video real de la policía. Se fue justo por en medio del puente, apartando a la gente hacia el este y oeste, fuera de su camino. Tuve que retroceder porque no quería poner en peligro a mí mismo ni a las personas inocentes o ciudadanos que estaban en la calle donde él estaba ganando algo de distancia lejos de mí. Pero una vez que la vía se despejó un poco, fue cuando pude de forma segura pasar a través de los vehículos, pude adelantarme y acercarme nuevamente a él. Klain persigue al sospechoso hasta el oeste de Virginia. Se salió de la ruta 340 y se fue hacia un camino de asfalto estrecho y cuando lo alcanzó, iba muy rápido en la lluvia, perdió el control y golpeó el bordillo de la acera. Salí de mi vehículo sujetando mi arma. ¡Baje del auto! ¡Baje ahora! Y lo veo como inclinándose en el auto hacia el puesto de copiloto y veo el arma salir desde adentro del auto. Al oficial Klain le preocupa que dispare su arma en un sitio público. ¡Bájese ahora! Bueno, cuando disparas tu arma, solo no quieres estar corriendo de un lado a otro porque podrías herir a alguien inocente. Solo tienes una fracción de segundo para tomar esta decisión y cualquier decisión que tomes puede afectarte por el resto de tu vida. Para ese momento, colocó su auto en reversa y retrocedió con rapidez hacia mi patrulla. En lo que percibí era un intento de arrollar mi auto o a mí. Procedió a conducir hacia una vía de acceso estrecha, así que lo seguí. Siguió hacia esta vía sin salida. Un área de grava y trató de ir detrás de esta excavadora y se estrelló contra ella. No había salida para él. Y ahora debía confrontarlo. ¡Déjeme ver sus manos! ¡Déjeme ver sus manos! Para ese momento, fui salir el arma, lo cual hizo que mi corazón saltara de mi pecho. ¡Déjeme verlas! Mientras el sospechoso buscaba refugio, el oficial Klain se mueve hacia la derecha de forma estratégica. No quieres quedarte en una sola posición, en especial luego de que ya sabe dónde te encuentras. La táctica de Klain da resultado. El sospechoso disparó en dirección hacia donde Klain solía estar. Le disparé en varias oportunidades, mientras él corría hacia la parte trasera de su auto para cubrirse. Con unidades de apoyo aún a minutos de distancia, el oficial solitario lucha por seguir vivo en un enfrentamiento violento, con un asesino despiadado. ¡Déjame verlas! ¡Coloque sus! Un supuesto asesino está en un tiroteo desesperado en Harper's Ferry, oeste de Virginia, con el oficial Gary Klain. Vi que comenzó a venir hacia mí desde detrás de su auto a través del asiento del copiloto con la pistola en alto y estaba saliendo. Recuerdo dispararle, golpear el auto y luego se volvió a esconder detrás del auto. Pasaron varios segundos. Se levantó de nuevo. Puedes escucharlo. El sonido de la bala golpeando el auto, el metal, y se esconde bajo el auto otra vez. Por fin llegan los refuerzos. Cuando pusieron su mano en mi hombro y sabía quiénes eran, fue un gran alivio. Se levantó una carga de mis hombros porque ahora sabía que tenía compañeros allí. Vigilen el lado derecho. Durante los siguientes diez minutos, oficiales de policía de diversas jurisdicciones llegaron a la escena. ¡Salga detrás del auto! El criminal se da cuenta de que lo sobrepasan en número. Luego el sospechoso se levantó y caminó enfrente de mí y mi patrulla, quizás unos trece metros, y procedió a apuntar el arma a su cabeza. ¡Muy bien! ¡Baje el arma! ¡Coloque el arma en el piso! Y continué gritándole para que bajara el arma, para que lanzara el arma al piso. Para ese punto me dijo que no haría eso. ¡Piso! ¡No! ¡Escucha! ¡Espera un momento! El cabo de guardia de la policía estatal del oeste de Virginia comenzó a negociar con el pistolero. ¡Podemos resolver esto! ¡Déjame ayudarte! ¡No queremos que te ocurra lo peor! Luego de varios minutos de negociación, el sospechoso se recogió la media de nylon por encima de su cabeza. Seguía sin poder tener un buen vistazo de él. ¡Solo necesito llamar a mi novia! El sospechoso comienza a hablar. ¡No tengo trabajo! Dice que es un pintor de casas, desempleado. Dijo que solo estaba enojado. Había tenido algunos problemas amorosos con su novia, que él había hecho algunas cosas y no estaba muy feliz al respecto. Y todas estas cosas se habían acumulado, lo perturbaban y no sabía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. ¡Baje el arma! ¡Déjeme hablar! Luego de 45 minutos de espera, el pistolero hizo una demanda inusual. ¡Déjame abajo, hombre! Lo recuerdo diciendo que quería hablar con su madre. ¡¿Cómo consigo a tu madre? ¡Dame su número! Así que le dio el nombre y el teléfono de su madre. Pasaron varios minutos de tensión mientras los policías trataban de comunicarse con la madre del sospechoso. Le dijo al sospechoso que tenían a su madre en el teléfono. ¡La tengo al teléfono! ¡Habla con ella! La mujer en la línea le pidió al negociador el nombre del sospechoso. Se identificó a sí mismo como Alan Newman. No estaba muy seguro de la policía. No sabía si ellos le estaban mintiendo o qué estaban haciendo. ¡Esa no es mi madre! ¡Me quieren engañar! ¿Hablarías con ella? ¿Pondrías el arma en el suelo? Él dijo, bueno, pregúntale a mi mamá cuál es mi galleta favorita. Recuerdo al cabo de guardia Jefferies diciendo, tu mamá dijo que tu galleta favorita es con chispas de chocolate. Y él comenzó a llorar. Me sorprendió mucho. Pensé que solo iba a dejar caer su arma y rendirse. Ven aquí y habla con nosotros. ¡Baja tu arma! Dile que la... Ves el martillo cayendo y todo está como en cámara lenta. Y ves cómo cae el martillo. Estás esperando que se dispare el arma. Y no sucedió. Aprovechando la oportunidad, los oficiales se aproximaron y sometieron al pistolero, acabando con el tiempo de espera. Después de que todo terminó, estaba muy aliviado, muy agradecido por todos los chicos que estuvieron ese día. Pude ayudar a sacar a esta persona de la calle y colocarlo en donde necesitaba estar, de tal modo que nadie pudiera salir herido. Llamando a la patruña. La policía se llevó a Alan Newman bajo custodia y confiscó su Ruger .357 como evidencia. Era el mismo modelo usado en los asesinatos, de acuerdo con el agente especial Robert Coffey. Por los resultados de los análisis de balística, sabíamos qué tipo de arma sería. Habría sido una Ruger específica y de hecho era lo que él estaba portando. El mismo tipo de balas que fueron usadas en los tiroteos y en los homicidios estaban de hecho todavía en el arma. ¿Entiendes por qué estás acá? Luego de casi un año de arduo trabajo, los investigadores se encuentran cara a cara con el asesino. Ya no teníamos a alguien moviéndose a través de los condados asesinando a personas por sus autos. Estábamos muy emocionados por tener la oportunidad de hablar con el sujeto y descubrir por qué. Mientras que Newman admitió el robo del auto en Baltimore, se rehusó a admitir cualquiera de los homicidios, de acuerdo con el detective de homicidios, Day. No tienen nada en mi contra. A lo largo del interrogatorio, él se mantuvo muy arrogante y... Pensaba que él era asombroso. Los investigadores continuaron presionando a Newman. Mientras que en el laboratorio de armas de fuego, un experto en balística dispara el arma de Newman en un tanque de 3.000 litros. El investigador compara las marcas únicas de las balas disparadas con aquellas balas recuperadas en los cuatro asesinatos y el intento de homicidio. El experto en balística Joe Coopera. Es una certeza científica que esta es el arma que disparó estas balas y ninguna otra pudo haber hecho eso. Vas a querer escuchar lo que dijiste otra vez. Luego de horas de interrogatorio, los investigadores recibieron el reporte balístico. Es como una pieza de evidencia mágica. Es aquella en la que confiabas que podías cerrar el caso. Teníamos evidencia física indiscutible que podíamos colocar frente a un juez y no podría refutarla de ninguna manera. Podíamos condenarlo sin mucho problema y obtener la sentencia de muerte con la información que teníamos, lo cual lo puso al límite y decidió que era mejor hacer un trato por su vida en lugar de elegir la opción de ser ejecutado. Alan Newman se declaró culpable de todos los cargos en su contra y fue sentenciado a cinco cadenas perpetuas sin libertad condicional, más 100 años por violaciones de armas de fuego. En retrospectiva, fueron los esfuerzos colectivos de más de una docena de agencias de policía, las entrevistas y la evidencia lo que condujo a una conclusión exitosa en este caso. El logro para todos nosotros es arrestar al malhechor y encerrarlo en la cárcel. Y cuando haces eso, obtienes una sensación cálida y agradable hasta que se inicia el próximo caso. Así que esto ha sido un éxito. Pero por ahora, cada investigador que trabajó en este caso está satisfecho sabiendo que ha acabado con la violencia desenfrenada de un hombre. ¡Suscríbete al canal!